Hola a todos, yo soy Lina y bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo mi maquillaje diario, o sea el maquillaje que uso todos los días Yo como voy al colegio, o sea me maquillo poquito para ir al colegio Para ir a... Colegio O sea me maquillo muy poco para ir al colegio o lo más natural posible Porque bueno, la idea es que tampoco se den cuenta que voy así toda maquillada Porque es como ir natural pero arreglando un toque de las imperfecciones Así que vamos a empezar Bueno, lo primero que uso cuando me levanto es este blur perfeccionador de Millanelle Que la verdad que lo probé y me encantó, es un primer Yo antes usaba el primer de ELF y que es este, se los muestro si quieren Mineral Infused Face Primer Que también me gusta pero que se yo Prefiero este, o sea este me gustó mucho más el acabado y este es mucho más barato Agarro así, me pongo un poco Cuesta salir, cuesta que salga, esa es la realidad pero nada Me pongo bastante, ven Y ahí lo aplico sobre mi cara Voy a estar viendo para allá porque tengo un espejo ahí Así Me encanta, además me encanta como me queda Como termina mi cara Después de ponerme esto Es mejor que una crema hidratante, les digo Además tiene un perfume re, re rico Tienen que probarlo Además lo bueno de Millanelle es que es una marca de cosméticos de acá de Argentina Entonces además de que es muy accesible Está muy bueno eso porque hay que impulsar mucho lo que es el maquillaje de acá de Argentina Porque hay poco, la realidad es que hay poco Primers como que acaban de llegar O sea no puedes encontrar muchos en Fermacity por ejemplo no hay primers Y eso es lo que está bastante mal me parece a mí Pero bueno, ya vamos a ir viendo Y me encanta impulsar, o sea lo que es la industria argentina Y que hagan primers Porque hay re poco, esa es la realidad Bueno, el primer ya me lo puse Y ahora me voy a poner esto que es una BB Cream Que es la BB Cream de Maybelline Dream BB Fresh Nada, me gusta O sea uso cualquier BB Cream en realidad, no me molestan No me deja grasa que es lo importante Y nada, me gusta Yo lo que hago es agarro con el dedo Y voy poniendo como puntitos por donde me molesta más Por la pera porque tengo muchos puntos negros Las ojeras generalmente también La nariz, bueno acá la zona T también le pongo un montón Porque nada, yo tengo la cara como bastante grasa y se noto bastante Entonces nada Y después pongo siempre como por el cuello para homogenizar el color Porque si no te queda esto muy blanco y esto muy, o sea tu color Un poco más oscuro, entonces nada Mucha gente elige también expandirlo Expandir la BB Cream con una brochita o una Beauty Blender Pero yo la verdad que a la mañana prefiero hacer esto así Porque tampoco quiero la mega producción Porque si no llego tarde la verdad Entonces trato de usar las manos lo más posible Bueno, una vez terminada la BB Cream lo que hago es fijarme si tengo muchas ojeras Generalmente tengo bastantes así que generalmente si me pongo Me pongo el corrector de ojeras Porque la verdad que me duermo bastante tarde para el horario que me despierto Así generalmente me pongo Pero no hago como un triángulo que generalmente hago cuando me maquillo posta Me maquillo para salir y eso Hago solo en las ojeras Porque es donde, bueno, está el problema, ¿no? Además ya me apliqué la BB Cream, ya está lo anterior Ahora sí, agarro una Beauty Blender True, esta no es de la marca Beauty Blender, esta es trucha Es china, pero bueno, la agarro y lo esparzo Ya sé, ya sé, debería lavar mis esponjas Pero la verdad es que me da mucha paja Pero bueno, ya lo voy a hacer Y si quieren, si quieren un video lavando mis broches, mis Beauty Blenders Coméntenlo Así, sí Bueno, ven, así haciendo toquecitos Muchos y cuando me canso de hacer toquecitos Porque digo, no está pasando nada Hago esto Pero igual es muy importante hacer toquecitos Así tu piel absorbe más producto Y no se lo lleva todo la Beauty Blender Bueno, ahí está Después de poner mi corrector Lo que hago generalmente es evaluar mis pestañas Mis pestañas, no, mis cejas Y uso este Great Lash de Maybelline Que es como un gel Que en realidad es un rímel transparente Pero a mí no me sirve como rímel transparente La realidad es que lo he probado muchas veces Intentado para que mi make up sea más natural y eso Pero sinceramente no me sirve No me hace nada Siento que no me hace nada Pero para esto, para las cejas me sirve un montón Una vez terminadas las cejas Lo que voy a hacer es ponerme el polvo en la cara Generalmente uso este que es el Stay Matte de Rimmel London Que me encanta, es uno de mis favoritos Y nada Ahora para este también uso una brocha Una brocha de polvo Una brocha de polvo Así agarro Y me pongo primero en las ojeras Para estar segura de que esto va a juntar todo Y después sí Por toda la cara También me aplico Ven por acá por el cuello Porque bueno Como nos pusimos la piel cream Para que todo quede más uniforme Porque si no Se nota la diferencia Yo he llegado al colegio antes Cuando no sabía muy bien cómo maquillarme Y me dicen Che, estás amarilla Yo digo Y voy a vano y me lo intento sacar Es terrible Así que nada Es importante que todo quede como de un color más o menos parecido Ahora vamos a pasar a la máscara de pestañas En este caso voy a usar esta que es de Millanel Máscara para pestañas A prueba de agua Nada Muy común Miren, tiene dos colores Me gusta Me gusta mucho la marca Millanel Como ya saben Tengo varias cosas de ahí Si quieren algún día podemos No sé Tengo mascarillas Tengo un montón de cosas Así que Si quieren Bueno Me quedaron las manos Con el video cream No puede ser Estamos teniendo fallas técnicas Me quedó Primer en la mano Y no puedo abrir El rímel A ver Vamos a intentar Primer round Contra la máscara de pestañas No puedo No puedo No puedo En serio A ver voy a armonar toda yo No voy Me voy a pegar un tiro No puede ser Pude Gracias a Dios Pude Abrirla No puedo creerlo No puedo creerlo Que me acaba de pasar Bueno Me pongo en la máscara de pestañas Que me encanta Tiene este aplicador Tres Viene mucho producto O sea Saca mucho producto Y está bueno Porque te quedan bien negras Las pestañas Que se nota Yo generalmente Lo que hago es Apoyar El cepillito este Contra mis pestañas Y cierro los ojos Porque así Logro Como no No hago tantos movimientos Así Que está bien De las arqueas Que está bueno Pero para también Generar un efecto más natural Después paso Lo que son Las pestañas de abajo Que hay que tener más cuidado En estas Porque te puedes manchar Porque además Como es grandecito Te puede tocar la piel En cualquier momento Estas cosas de mi Chanel Que tengo acá Se las mostré en un haul Que está en mi canal Les voy a dejar el link abajo Pasen a verlo Bueno Y por último ya Tengo los labios Generalmente No me pongo nada En los labios Porque si no Es muy notorio La verdad que no quiero Muy cargada al colegio Con algún color fuerte Pero si me pongo algo Me pongo nude O lip balm Pero bueno En este caso Voy a usar este lip balm De Maybelline Que es el Baby Lips Que tiene un toque de color Es nude igual El color que tiene Así que no se nota casi nada Es el tono Creo que era Peach algo Pero se me borró A ver Acá Es el tono 30 Peach Kiss Me encanta Y me encanta el olor Tiene como un olor Riquísimo Y bueno nada Bueno Así es como quedó Mi maquillaje diario Espero que les haya gustado mucho Por favor Denle like Comenten Y por favor Suscríbanse No se olviden de eso Que es lo más importante No me tío Pero es importante Y nada Espero que les haya gustado el video Espero que lo apliquen también Porque o sea Está bueno este maquillaje La verdad Me gusta Es como bastante clásico Para todos los días Y si en tu colegio Son tan estrictos Como era antes el mío Que no me dejaban ir Nada maquillada Nada Vas a tener tiempo Para maquillarte No te preocupes Bueno Les mando un beso enorme Y espero que les haya gustado el video Y comentenme Todo lo que quieran ver Antes de irse Quiero preguntaros una cosa Porque yo En unos días Me voy de viaje Y quería saber Si les interesaba Que haga vlogs Quizá esto no me lo conteste nadie Pero Si me estás viendo Y te interesa Suscribite Y comentame Si querés que haga un vlog O no de mi viaje Así que nada Besito Adiós